Hermano Puertas, si Saúl habló con el Espíritu de Samuel por medio de una adivinación, ¿puedo yo a través de la adivinación hablar con Dios? Negativo. Eso fue en la dispensación de la ley. Estamos en la dispensación de la gracia, donde cuando una persona muere se va al paraíso. A la presencia del Señor en la Nueva Jerusalén. Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a su lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.